Hola que tal felinos y felinas, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para la salud de nuestros meninos, como ayudar a tu gato a perder peso de manera segura y efectiva, por lo tanto si tu gato está un poco pasado de peso y no sabes por dónde empezar, quédate hasta el final, ya que esta información te puede interesar, pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives todas las notificaciones, de esta manera youtube te avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo o directo, recuerda también que si deseas apoyar este canal puedes unirte como miembro adquiriendo cualquiera de nuestras membresías con beneficios exclusivos, muchas gracias y saluditos a nuestros miembros, los queremos mucho. Tener un gato obeso o con algo de sobrepeso no es lo más sano para tu menino, por muy apapachables y bonitos que parezcan, la realidad es que siempre debes mantener a tu gato en un peso ideal, es por eso que hemos preparado esta guía para que puedas ayudar a tu gato a perder peso y por lo tanto a estar más saludable, vayamos entonces a la información. El primer gran cambio que deberás hacer es en la dieta de tu gato, aquí te mostramos cómo hacerlo. Número 1. Controla las porciones. Utiliza una taza medidora para ofrecer la cantidad exacta de comida recomendada por el veterinario. Número 2. Elige alimentos bajos en calorías. Busca alimentos específicos para gatos con sobrepeso o fórmulas de control de peso, estos alimentos están formulados para ser nutritivos pero menos calóricos. Número 3. Evita los bocadillos poco saludables. Reduce o elimina los bocadillos y premios calóricos, opta por golosinas bajas en calorías o simplemente ofrece premios de manera esporádica. Número 4. Horarios de comida regular. Establece horarios de comida regulares y evita el libre acceso a la comida durante todo el día, esto ayuda a controlar el consumo de calorías. El siguiente paso es aumentar la actividad física de tu gato. Aquí tienes algunas recomendaciones para mantenerlo en movimiento. Número 1. Juguetes interactivos. Utiliza juguetes como plumas, ratones de juguete o bolas que estimulan a tu gato a correr y saltar. Número 2. Sesiones de juegos regulares. Número 3. Dedica tiempo cada día para jugar con tu gato. Las sesiones cortas y frecuentes son más efectivas que una larga sesión ocasional. Número 3. Rascadores y estructuras para escalar. Proporcionale rascadores y estructuras de juego que permitan a tu gato trepar y explorar. Esto no solo es divertido, sino que también les ayuda a quemar bastantes calorías. Número 4. Caminatas con correa. Si tu gato está cómodo con ello, puedes intentar paseos con correa. Empieza con caminatas cortas y aumenta gradualmente el tiempo y la distancia. Sigue de cerca el progreso de tu gato para asegurarte de que está perdiendo peso de manera saludable. Aquí algunas formas de hacerlo. Número 1. Pesajes regulares. Pesa a tu gato semanalmente para monitorear su pérdida de peso. Anota los resultados y comparte estos datos con el veterinario. Número 2. Observa el comportamiento. Asegúrate de que tu gato esté activo y no esté mostrando signos de hambre excesiva o de estrés. Número 3. Ajustes en el plan. Basado en el progreso y la recomendación de tu veterinario, trata de ajustar la dieta y el plan de ejercicio según sea necesario. Para finalizar, recuerda que la pérdida de peso puede ser un proceso lento, así que mantén la consistencia en la dieta y el ejercicio. Sé paciente con los resultados. Y recuerda que en lugar de ofrecerle a tu gato premios comestibles o golosinas, lo mejor será ofrecerle caricias, juegos y mucha atención como recompensa. Por favor no olvides consultar siempre con el veterinario antes de hacer cambios significativos en la dieta o en el plan de ejercicio de tu gato. El veterinario puede darte una idea precisa del estado de salud de tu gatito y desde luego aconsejarte sobre el plan más adecuado para él. Así que por favor siempre consúltalo. Bueno felinos, espero que con estos consejos puedas ayudar a tu gatito a bajar de peso saludable y efectivamente. Eso sí, recuerda que cada gato es único, así que lo más importante será adaptar el plan a las necesidades específicas de tu gato. Si te ha gustado este video por favor no olvides darle a un me gusta. Por favor comparte el video para ayudar a más gatitos a bajar de peso. Y si tú tienes algún otro consejo, por favor escríbelo en los comentarios, así podemos ayudarnos entre todos. No olvides ir a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como siamkachannel. Recuerda mirarte a nuestro grupo privado en Facebook, familia felina de siamkachannel. Y enviarnos las fotos y videos de tus gatitos a nuestro correo presumetugato.com De esta manera podemos saludarte al final de los videos. No olvides incluir tu nombre, el de tu gato y de qué lugar nos escribes. Bueno felinos, esto ha sido todo por mi parte. Yo me despido, yo se llamaba Felina. Hasta un próximo video, miau miau.